bienvenido a este vídeo estaremos viendo cómo cambiar la hora en windows si vengo acá en la parte inferior derecha si observamos pues aquí tendríamos la hora en la última actualización también me permite ver los segundos si hago clic con el botón derecho aquí digo configuración de la barra de tareas mucho más abajo dice comportamiento de la barra de tareas y acá estaría que yo puedo mostrar los segundos del reloj aquí ahora me muestra la hora los minutos y los segundos lo voy a desactivar puedo venir aquí y decir configuración escribir configuración y buscarlo y dentro del mismo tendríamos acá para cambiar la hora y el idioma en nuestro caso nos interesa la hora la primera serie que es lo que hace cuando nosotros le decimos que la configuración sea en base a esto cada país tiene su zona horaria la zona horaria de acá por ejemplo lo comparte con san juan manaus georgetown entonces yo le puedo decir aquí es de la paz menos 4 utc ustedes busquen en su ciudad que zona horaria tiene y aquí les va a aparecer muchas veces cuando nosotros le decimos que queremos establecer la hora automáticamente pues busca así si le digo que no puedo cambiar manualmente de aquí y decir exactamente la fecha y la hora entonces aquí nos interesa la hora y los minutos pero esto podemos sincronizar con nuestro reloj que tenemos en casa o buscar la hora online que nos diga y poner acá pero no va a ser tan precisa como que la zona horaria se adapte al país pero ustedes pueden personalizar aquí la hora entonces si en caso de que no están pudiendo a traer la hora y lógicamente quieren poner una hora muy precisa entonces aquí lo van a decir cambiar o simplemente lo dicen aquí establecer la hora automáticamente y lo va a retomar de la zona horaria superior aquí que existe en cada país y aquí mostrar hora y fecha en la bandeja del sistema si lo desactivo vemos que en la parte inferior derecha ya no está de hecho esto debería estar en las opciones anteriores que hemos visto aquí al configurar la barra de tareas pero ya estaría disponible aquí puedo sincronizar ahora por ejemplo si ni bien yo he activado estas opciones y probablemente todavía no se ha sincronizado aprieto sincronizar aquí luego también mostrar el calendario adicional en la barra de tareas le puedo decir en estos por ejemplo calendarios adicionales no el oficial el oficial sigue aquí este es el calendario oficial y este serían alternativos y esto el vínculos relacionados ya no eso pertenece a otras categorías así que ustedes pueden aquí personalizar e incluso acá me dice la configuración de ubicación yo no lo he activado porque a veces para lanzar publicidad o cosas como esas me piden la ubicación entonces como ya le estoy diciendo la zona horaria no necesito que sepa mi ubicación precisamente